¿Cómo seducir a un hombre? La mayoría de los hombres se sienten atraídos por mujeres que se cuidan en todos los sentidos de la palabra. Hablamos del respeto hacia una misma, la confianza y la seguridad, que dediquen tiempo a su imagen. No hablamos de la delgadez sino de cuidar la imagen que se transmite, potenciar aquellas partes de ti misma que te gustan desde los aspectos físicos como tus cualidades y habilidades. La feminidad es un arma de seducción por sí misma al igual que la confianza y la seguridad, son aspectos que no pueden faltar. Una mujer que se muestra segura de sí misma ante los demás y sobre todo ante esa persona que te atrae, es mucho más atractiva que aquella duda. Por otra parte, también encontramos el otro lado de la moneda, hay hombres que se sienten atraídos por la timidez y la inseguridad en una mujer, les gusta ser ellos los que dominen la situación. Lo fácil es aburrido una frase que parece inolvidable y es que para muchos hombres es necesario que la mujer suponga un reto para que llame su atención, por lo que hacerte la difícil puede ser un punto más a añadir a tu atractivo pero ojo, hay un punto en que lo difícil llega a cansar y no todos los hombres se rigen por lo mismo. A las mujeres les gusta el olor a masculinidad del hombre, para muchas no es necesario que utilicen colonia o perfume porque su propio olor puede convertirse en el mejor sex appeal pero muchos hombres disfrutan con el perfume de la mujer, encuentra el perfume o el olor que te define, ese con el que volver loco a un hombre para que siempre que lo huelas se convierta en un recuerdo permanente de ti misma. La seguridad en ti misma puede ser tu mejor arma. Reconoce la belleza que hay en ti, poténciale y siéntete poderosa, sexy, nada mejor que saber cuánto vales para que otros también quieran descubrirlo. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.